Hola a todos, soy Gustavo Colocho y esta semana conocerás un poco más sobre el detrás de cámaras de Sin Senosía y Paraíso, cuarta temporada. Comencemos. Durante esta semana, tanto Carmen Villalobos como Estefanía Gómez revelaron a sus seguidores en la cuenta de Instagram por medio de las historias que tendrán una pérdida más en esta cuarta temporada de Sin Senosía y Paraíso. La pregunta es, ¿quién del elenco morirá en esta cuarta temporada? Oigan, como cuando llevas toda la mañana llorando en grabación, que has llorado y has llorado y has llorado y toca ya lavarte la cara para volver a retomar porque, Dios mío, hemos llorado tanto esta mañana que queda uno de verdad así. ¡Oh! Totalmente. ¡Oh! Gracias, tú. Una de las candidatas principales a morir en esta cuarta temporada es Alejandra Pinzón, quien interpreta el papel de Paola, ya que ella es una de las mejores amigas tanto de Catalina como de Vanessa. ¡Ay, qué raro, mi Carmen, porque yo después de las escenas de llanto quedé así, regia! Otro de los candidatos a morir es Jota, debido a que en esta temporada no se le ha visto compartir muchas historias acorde a las grabaciones de la cuarta temporada y gran parte del elenco lo está haciendo actualmente. Menos mal que Pachito es un hombre muy maduro y a ese tipo de cosas, Pachito, ¿estás bien? Frank, ¿qué haces? ¿Ustedes tomamos casos en el monito? ¡No, pero espérate! ¡Duren! Otra de las candidatas a morir es Mariana, ya que Vanessa es uno de los apoyos incondicionales para Catalina, y ella se vio muy afectada durante estas grabaciones debido al efecto que tendría en la muerte de este personaje en su participación como Catalina. También podemos observar que tanto el Titi como ella se mandaron mensajes ya que les encanta actuar juntos y tienen una química muy buena. ¡Observa! ¡Ay! Terminando de grabar, pero salgo feliz con la sonrisa de oreja a oreja porque cuando tienes un compañero bueno en escena que de verdad es tan generoso y que le pone tanta pasión y lo entrega todo, es lo máximo. Gracias, mi vida. ¿Sabes quién eres? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Porque estoy grabando un festivo, pienso que es domingo, mentiras! ¡Hoy es lunes! ¡Ya estamos mal! Pero salgo feliz de hacer un trabajo bien bonito, siempre con una compañera que da el corazón. ¡Chao! También pueden observar que las grabaciones de Sin Senosí y Paraíso 4 normalmente son nocturnas. Es por ello que el cartel de las babies y los secuaces de Mano Negra actualmente se encuentran grabando escenas de acción para esta cuarta temporada. Y a ustedes me tengo que echar una madrugadita interesante. Muy divertida, mentira. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Un besito para todos ustedes. Hoy estuvimos dando mucha lora, ¿verdad? ¡Qué necesidad, mi bendita edad, esta mañana! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, verdad! ¡Qué lora! Pero somos libres, somos libres a la una de la mañana, terminamos de grabar. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y yo con fotos a la cinta M. Finalmente, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién crees de estos personajes morirá en esta cuarta temporada y por qué? Comenta en la parte de abajo y lo leeré con gusto. Si quieres un saludo, también comentan en la parte de abajo y lo haremos con gusto en próximos videos. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto. ¡Gracias!